Así que lo primero va a ser abrir Firefox Ok, y aquí en Firefox entonces busco Linux Debian E ingreso a la página Debian.org Y en Debian.org doy clic en descargar Y aquí entonces voy a descargar esta imagen Debian 0amd64.netinstall Doy clic Es un archivo de 382 megas Así que la instalación o la descarga de este archivo Va a durar un minuto o un poco menos Ok, descargada la imagen ISO de Linux Debian En descargas, en propiedades tenemos 382 megas Ok, lo que sigue ahora es descargar una aplicación Para crear la USB boteable Y voy a utilizar Rufus También se podría utilizar Balena Etcher o Bentoy Es un archivo de únicamente 1.3 megas Voy a descargar la versión 3.20 Ok, descargada entonces la versión de Rufus 3.20 Y aquí tengo entonces el PowerShell que fue el que utilicé para instalar Chocolate Linux Debian 11.5 La versión NetInstall de 64 bits Y Rufus 3.20 A este le doy doble clic Aquí le digo que sí Permitir que Rufus se actualice Vamos a decirle que sí Ok, y esta entonces es la ventana de Rufus Lo primero sería seleccionar un dispositivo Es decir, la memoria USB que vamos a crear como la USB boteable de Linux Debian Esto está en blanco porque aún no he insertado la USB Así que voy a insertar otra USB Insertada una memoria de 530 megas Y el siguiente paso es dar aquí Clic en seleccionar Para seleccionar la imagen ISO de Linux Debian Y aquí seleccionamos Debian 11.5 Abrir Ok Algo adicional que tiene Rufus Es que si observan este Este visto bueno Aquí me dice que puede calcular el Check Zoom Va a calcular MD5, CHA1 y CHA256 Para la imagen ISO que acabamos de descargar Y con esto nos vamos a asegurar Que esta imagen se haya descargado bien Entonces aquí tenemos los valores de MD5, CHA1, CHA256 Y también podemos crear el CHA512 Si le diéramos ALT H Entonces cierro esto Aquí le voy a dar ALT H Y vuelvo a pedir Y vuelvo a pedirle que calcule el Check Zoom Perfecto Entonces aquí tengo los cuatro valores MD5, CHA1, CHA256 y CHA512 Y estos valores tienen que aparecer O alguno de estos valores tienen que aparecer En la página oficial de Linux Debian Aquí por ejemplo dice Descargar la suma de comprobación CHA512 Doy clic aquí Control más Perfecto Entonces esta fue la imagen ISO O este es el CHA512 de la imagen ISO Que descargamos Que empieza por 6A6607 Y ese valor tiene que coincidir Con este que aparece aquí O el que calculó Rufus Que es el mismo 6A6607 Y entonces con eso me aseguro Que la imagen ISO Se descargó bien Y ya podemos empezar entonces Con la creación de la USB Como tengo Windows 11 Aquí en el esquema de partición Tengo que seleccionar GPT Si tuviéramos o hiciéramos una instalación De un dual boot de Windows 7 Contra Linux Debian Lo más seguro es que tuviéramos que seleccionar MBR O si tuviéramos un equipo antiguo De unos 10 años hacia atrás Tendríamos que haber seleccionado MBR Pero este equipo tiene GPT Y aquí en el sistema de destino Va a ser UEFI Estas opciones de formato Las dejamos tal cual Y damos clic en empezar Aquí en este primer modo Dejamos el primero que está Escribir en modo de imagen ISO Dice que es el modo recomendado Ok La advertencia diciendo Que todo lo que hay en la USB Se va a borrar Y damos aceptar Y ya estamos creando La USB Booteable de Linux Debian Ok Ya terminó la creación De la USB booteable Así que aquí le damos cerrar Podemos cerrar Firefox también Y voy a cerrar esto nuevamente Ok Lo que sigue es Apagar nuevamente el equipo Prenderlo e ingresar al setup Para configurar el setup Para que arranquemos Desde la USB Que acabamos de crear con Rufus La USB de Linux Debian Aquí cerramos Y vamos a apagar Normalmente se utiliza La primera gráfica listal Esto sería Que me permite